Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Fabio y Velázquez saca un nuevo video, espero que estén muy bien gente, porque yo también estoy muy bien Si como ven en el título, resulta que a mí me agredieron frente al estadio de Olimpia Hola gente, gracias por su apoyo y nos vemos en el siguiente juego Todavía no puedo creer gente, en serio No es que todavía no puedo creer lo fuerte o lo no tan fuerte que me pegaron Eso es realmente segundo plano Lo que no puedo creer es la razón por la que me pegaron Bien gente, hago este video para explicar bien lo que pasó, cómo fue y ya después darle punto final al tema, ¿ok? Se mandó a nadie Vamos directo al grande gente, porque este video es más una anécdota, no es un reto full No hay reto full hoy gente Resulta que yo estaba con mi amigo, el gran Lata Panana Lata Panana, Lata Panana Estábamos con Lata visitando la tienda Kirios en Luque, ¿verdad? Bueno, estábamos ahí, tal, 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 eligiendo algunas camisetas You know Just waking up in the morning Y resulta tal, 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 y después le llamaron a Lata Lata Capé Vaya, pues ir a dañar a las cuevares Yo voy a ejecutar de entrada para el partido Olimpia, carajo Bueno, así le llamaron a Lata y le dijeron Bueno, no le dijeron así, chiste, chiste En fin, le llamaron a Lata desde Olimpia para que vaya a retirar para sus entradas para el partido de Olimpia Que jugaba ese día la Copa Libertadores Entonces, como yo estaba ahí con Lata, Lata me dijo para que le acompañe primero a para uno Para luego volver a Gumbla Y yo le dije, sí, capé, al toque mi rey Bien, resulta que nos subimos al bol Y como apenas le llamamos ya salimos de Kirios, Asia, para uno Yo tenía puesta una camiseta de Luque que elegía ahí en Kirios, ¿ok? Bueno, yo tenía puesta la camiseta de Luque, tal, 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 creo que ahora tengo, no sé Bueno, tengo otra camiseta de Luque Que no es el que usé ese día, pero es de Kirios también En fin, tenía yo mi camiseta de Luque Y ya estaba en el vault Y no me quería sacar en el vault mi remera Y quedarme sin remera, boludo, en el vault Tipo, what the fuck Entonces lo que hice fue ponerme una remera negra Encima de mi camiseta de Kirios Luque Yo dije, bien, no se ve mi camiseta de Luque Todo tranquilo, voy a llegar a para uno sin problemas Se mandó a nadie Llegamos a para uno tranqui Yo ya con mi camiseta de Luque bajo una remera negra, ¿ok? No se veía la camiseta Yo llegué tranqui, a para uno Llegué y apenas llegué Uno que estaba remitiendo entrada y no sé qué estaba haciendo Me preguntó, ¿qué tenés bajo tu remera negra, amigo? Yo le dije Ok, tengo una camiseta de Luque Ahí estaba yo, justo estaba ahí en Kirios Estaba trabajando, estaba visitando ahí la tienda Y bueno, por eso tengo una camiseta de Luque Tal, tal, tal Apenas le dije eso Se fue, nos vimos y se fue Y yo dije Bueno, entonces entré tranquilo ahí con Lata Llegamos ahí donde se le dan las entradas, ¿verdad? Lata llegó ahí, tal, tal, tal Estuvo hablando un rato ahí con los de Olimpia Súper buena onda, quiero aclarar esto, gente Los de Olimpia, los que trabajan ahí Creo que era Olimpia media, si no me equivoco O si estoy equivocado, perdón Pero bueno, los que trabajan ahí nos limpian para uno Todos unos cracks, ¿ok? Quiero aclarar nomás, gente, ¿ok? Para no polimizar, tal, tal, tal Si no, voy a tomar limonada Ya le dieron ahí también a Lata para su Carnet de socio, de lujo Y yo estaba ahí sentado Lata para nana Lata para nana Y después ya Llegó la hora de irnos y entonces Nos irnos Bueno, entonces ya nos fuimos, ¿ok? Empezamos a salir, tal, tal, tal Y esto fue lo tempo Esto fue lo tempo Salí, apenas salí Yo estaba ahí con Lata, Lata Ya pidiendo el volt Apenas yo salí ahí Llegó ya un tipo en moto así Y paró frente a mí Y yo dije Este me va a saltar Nos revimos Bien, entonces yo ya estaba ahí afuera Y apenas salí afuera Llegó un tipo en moto Un chavo limpia en moto Paró frente a mí fuertísimo Y me empezó a revisar Así me empezó a estirar Primero de acá de espaldas Me empezó a estirar así Y después me empezó a estirar Mi remera, tal, tal, tal Y después me Me agarró acá Así Tipo Para verificar que yo tenga Una camiseta de look O no sé qué Y después Me hizo así Bueno, andate acá Andate, andate Tal, tal, tal No sé qué mierda Me dijo Y yo le dije Sí, ya, ya me voy Yo vine a acompañar a un amigo Nomás acá que estamos trabajando Y le dije No sé qué mierda Me empezó a decir Y yo ya después Ahí me di la vuelta Para irme ya Porque no quería problemas Incluso Lata también me dijo Bueno, Fabri, vámonos más allá Me dijo también Lata Porque podría haber Un kilómetro más grande Si nos quedábamos Ok, entonces Ya también Lata me dijo Para irnos Entonces nos dimos la vuelta Me di la vuelta Y yo ya di como Tres, cuatro pasos Y el tipo Que llegó en moto Hizo un esto Pero fuera La gente No sé cómo dramatizar No sé cómo Actuar No sé cómo No sé cómo caricaturizar Lo que pasó Pero fue un golpe Que me movió Todo el fucking cerebro Todo el fucking cerebro Lata vio mi cara Y vio cómo quedó La marca en ese instante Y tipo Quilombo fue gente Y después Yo no entendía nada Tipo me re mareé Realmente estaba re nervioso Gente no podía hablar Lata les voy a contar Que yo no podía hablar No por el golpe Del dolor Sino por pegarme Por tener una camiseta Que no se olimpia Y además ya estaba Fuera de las instalaciones Olimpia ¿Se acuerdan cuando les conté Que al llegar a para uno Uno que estaba Revendiendo entrados No sé qué estaba haciendo Me preguntó Qué tenía debajo De mi remera Y yo ahí le dije Deluque Ok Y resulta que Cuando yo le dije A esa persona Que yo tenía una deluque Esa persona después se fue Y se fue Y le sopló a la otra persona Que yo tenía una remera deluque Y por eso al salir Esa persona que vino en moto Ya sabía que yo tenía Una remera deluque Porque la persona Que revendía en la entrada Le sopló Y ya Todas barras O sea Todo se conecta Al multiverso Pero bueno Son cosas del fútbol Y resulta que había Un soplón Ahí Un soplón Pero bueno Anécdotas Está bien que Durante los 90 minutos De un partido Seamos rivales Eso sí Mantiene la esencia del fútbol Pero Pegarle a una persona Cuando está Fuera de instalaciones De tu club Solo enfrente Por tener la camiseta Otra encima Yo tenía la camiseta Lo que era bajo Mi remera negra Y venga me pegue Boludo O sea Imaginate si yo reaccionaba No te digo Que reaccione yo Con un golpe Sino Con una reacción De Ey ¿Qué te pasa? Boludo Ese me iba No sé qué Me iba a destrozar Gracias a Dios Me calmé Boludo Porque yo estaba Re nervioso Pero no reaccioné Un carajo no hice Pero que iba a pasar Si reaccionaba Boludo Me pegó Por la nuca En el cuello Fuerte De espaldas Eso es lo que más nervioso Me puso Que fue de espaldas No te digo Que si estaba de frente Iba a esquivar el golpe Capaz Me iba a romper la nariz Pero de frente Por lo menos Y ya después También salió En las noticias Salió en Delpy News Creo que salió También la noticia En Itapúa Y demás cosas Después los de Olimpia Media Vinieron junto a mí Ellos me preguntaron Si yo estaba bien Si esto que que Ellos me dijeron Que iban a revisar La cámara de seguridad Porque justo donde Me pegó El muchacho Donde pasó Las cosas Había una cámara De seguridad Que enfocaba Hacia ese lugar Me dijeron Que iban a revisar No sé si ya revisaron Si ya se publicó Yo no tengo problema Con que se muestren Las imágenes Ok Es cuestión ya de Olimpia Del club Lo que decían Hacer ellos Quiero aclarar gente Que con Olimpia Está todo bien Como saben Yo me llevo bien Con varios jugadores De Olimpia Incluso Derling Me escribió Después de enterarse Lo que pasó Me preguntó Que pasó Si estaba bien Así que Esos son detalles Muy grandes Por mi parte Todo bien Con Olimpia Con todos los clubes En fútbol paraguayo O sea What the fuck Mira ahí está Una camiseta De Sol de América Por ejemplo Yo todo bien Yo soy de Cerro Pero todo bien Con todos Ok Así que este video Era más gente Para contarles La historia Más menos De cómo fue Qué fue lo que pasó Por qué pasó Y todo eso En resumen Me pegaron Porque tenía la camiseta De otro club Frente a las instalaciones Olimpia Y resulta que La camiseta De otro club Yo tenía abajo Una remena negra O sea Que la camiseta De ese club No se veía Ni en moto Ni en moto Pero el que me pegó Estaba en moto Bueno gente Quería aclarar En esos comentarios Lo que pasó Y ya está Para ponerle punto Y final A este tema Ok Así que Nada Prepárense Para los retos De fútbol Que se ve en el canal Las reacciones Y demás Muchas gracias Por el apoyo Siempre Recuerden seguirme En Instagram Arroba Fabricio Velázquez 11 Que siempre estoy Publicando cosas ahí Y nada Nos vemos En unos días Con un nuevo video Bye